Sí, estoy muy feliz. Ahora tengo dinero y amor. Oye, ¿y cómo puedes estar tan feliz en esta situación tan difícil? Tenía problemas familiares, las vecinas me envidiaban, mi marido andaba de coscolino y no tenía trabajo. Pero como todo mundo habla del Dr. Pedro de Cipax, me decidí, fui a verlo y en unos días toda mi vida cambió. Estoy salada, no tengo ni novio, ni dinero, ni un perro que me ladre. Solo voy a ir a ver. 100% cambiando tu destino. Sí, estoy muy feliz. Ahora tengo dinero y amor. Oye, ¿y cómo puedes estar tan feliz en esta situación tan difícil? Tenía problemas familiares, las vecinas me envidiaban, mi marido andaba de coscolino y no tenía trabajo. Pero como todo mundo habla del Dr. Pedro de Cipax, me decidí, fui a verlo y en unos días toda mi vida cambió. Estoy salada, no tengo ni novio, ni dinero, ni un perro que me ladre. Solo voy a ir a ver. Sí, te lo recomiendo. Sí, estoy muy feliz. Ahora tengo dinero y amor. Oye, ¿y cómo puedes estar tan feliz en esta situación tan difícil? Tenía problemas familiares, las vecinas me envidiaban, mi marido andaba de coscolino y no tenía trabajo. Pero como todo mundo habla del Dr. Pedro de Cipax, me decidí, fui a verlo y en unos días toda mi vida cambió. Estoy salada, no tengo ni novio, ni dinero, ni un perro que me ladre. Solo voy a ir a ver. 100% cambiando tu destino. Sí, estoy muy feliz. Sí, estoy muy feliz. Ahora tengo dinero y amor. Oye, ¿y cómo puedes estar tan feliz en esta situación tan difícil? Tenía problemas familiares, las vecinas me envidiaban, mi marido andaba de coscolino y no tenía trabajo. Pero como todo mundo habla del Dr. Pedro de Cipax, me decidí, fui a verlo y en unos días toda mi vida cambió. Estoy salada, no tengo ni novio, ni dinero, ni un perro que me ladre. Solo voy a ir a ver. 100% cambiando tu destino.